Estamos con Evodio Velásquez, presidente municipal de Acapulco, quien nos va a compartir información sobre el relanzamiento del puerto que anunció recientemente el secretario de Turismo Federal. Sí, bueno, decirte que estamos muy motivados. Hoy hemos dado a conocer al secretario de Gobernación los diversos proyectos que esta nueva administración que nos toca encabezar estamos empujando y que son hoy del interés del gobierno de la República y que va desde el poder terminar muchos de los temas pendientes de la rehabilitación en varias áreas de Acapulco en materia turística y otras que tienen que ver con la nueva condición de Acapulco y la construcción de un destino turístico, de una destinación turística que va en la ruta de la competitividad a nivel mundial. Y entonces, bueno, pues ahí tendremos un Acapulco con mayores atractivos, un Acapulco que está esperando el tianguis turístico el próximo año y un Acapulco que va a dar mucho que decir para bien y que en ese sentido hoy venimos a este tianguis turístico que envuelve esta entrevista con una gran voluntad, con un gran ánimo, con un gran interés, hemos tocado base, como se dice muy coloquialmente con el secretario de Turismo nuevamente y ha refrendado el que vamos al relanzamiento de Acapulco con una gran decisión. Pero, ¿cuándo va a suceder el relanzamiento ya como formal? ¿O ya se está trabajando en todas estas estrategias que ahorita comentabas? Sí, por supuesto, ya se está trabajando. Esto no es nuevo. Nosotros, desde que llegamos al cargo hace siete meses, hemos diseñado los cambios que debe de haber en Acapulco con los proyectos ejecutivos en materia de infraestructura y obra turística, los proyectos en la capacitación, profesionalización y todo lo que tiene que ver con el estímulo a la inversión y tiene que ver con generar una diversificación del turismo en Acapulco, que no solamente sea el turismo de sol y playa, el descanso, sino también tenga que ver con el turismo ecológico, el turismo gastronómico, el turismo de salud, el turismo de aventura, el turismo religioso y otros más que tenemos hoy en Acapulco la gran oportunidad de poder proyectar a nivel mundial y a nivel nacional. ¿El relanzamiento es una estrategia entre solamente el gobierno o también entra la iniciativa privada? No, es un conjunto de acciones que tendremos los tres órdenes de gobierno, pero principalmente será la motivación que daremos a todos los demás interesados en la construcción de esta nueva etapa de Acapulco y que tenga que ver con convencer a los empresarios, a los corporativos, a los que quieran invertir en esta nueva condición. ¿Pero hay una fecha donde se va a decir aquí hasta Acapulco otra vez? Por supuesto, tenemos una fecha trazada hacia el nuevo tianguis turístico, un año. Vamos a darnos un año para que vayan a ver el nuevo Acapulco, que es lo que estamos construyendo en este momento. ¿Esta estrategia también incluye conectividad aérea? Incluye conectividad aérea, por supuesto. Hemos ido a la recuperación de los cruceros. Nos ha tocado, en mi carácter de presidente, he estado con las navieras en Miami, principalmente en Madrid. Hemos estado tocando la puerta con ellos, sentándonos para hacer una nueva condición en el acuerdo para que vayan a Acapulco en sus recorridos por el Pacífico y se está recuperando de manera importante el turismo de cruceros. Y te pudiera dar un dato, el año pasado teníamos seis cruceros. Hoy, en este año, vamos a terminar con 56 cruceros. Entonces, son 50 cruceros que manifiestan una clara recuperación. Turismo europeo, turismo canadiense, turismo asiático, por supuesto, turismo de Estados Unidos. Y creo que esto ayuda bastante. El tema de las líneas aéreas. Tenemos un vuelo directo a Houston, Acapulco-Houston. Vamos a cerrar en el entorno de este tianguis turístico algunos vuelos directos, por ejemplo, de San Luis Potosí a Acapulco, entre otras ciudades importantes de la República, abriendo nuevos mercados y que puedan mirar tanto, no solamente en la parte metropolitana, que en el ámbito de conectividad. No solamente vamos a hablar de la conectividad aérea, la conectividad marítima, sino la conectividad terrestre, donde tenemos una autopista que tiene buenas condiciones, que ya no es tan cara, que ya está competitiva con otras autopistas en el país. Pero aparte de ello, se terminará el próximo año la salida de Tlalpan hacia la carretera Cuernavaca, Distrito Federal, Ciudad de México ahora. Y en la parte del estado de Morelos, en Cuernavaca, pues el puente elevado, que también será parte de eficientar el servicio de la vía de comunicación, pero el menor tiempo que hará el turista al llegar a Acapulco. ¿Y tienen algunas estimaciones de cómo podría beneficiar al puerto en cuanto a ocupación y en cuanto a llegada de turistas con este relanzamiento y con toda esta estrategia integral que están llevando a cabo? Por supuesto. Hoy Acapulco, con todo y lo que puede decirse, en Acapulco tenemos una gran condición como destino y somos competitivos. Tenemos que reinventarnos para competir con el mundo entero y tenemos un gran handicap, tenemos una gran oportunidad de ser un destino grandemente competitivo a nivel mundial. Acapulco tiene una historia que contar en todo el mundo. Acapulco va a cumplir 500 años de existir. Entonces, como ciudad y como destino turístico y por supuesto como una gran metrópoli en el país. Entonces, para ello, nosotros aspiramos a que si hoy estamos en porcentajes del 80% promedio cada fin de semana de la ocupación hotelera, pues hoy aspiramos a poder llegar al 100% de la ocupación hotelera actual, pero necesitamos llegar a que la semana que transcurre de lunes a viernes pueda tener un porcentaje importante arriba del 50, 60, 70, 80%. Entonces, eso se puede lograr armando paquetes promocionales, construir turismo, turismo corporativo, turismo religioso, turismo de otros ámbitos y en otras condiciones. Entonces, estamos aspirando a que haya una gran condición. Hoy las condiciones de Acapulco son buenas porque hemos tenido temporadas vacacionales muy importantes y que reflejan una cantidad de recursos que da economía a las familias de Acapulco. Por ejemplo, de siete meses a la fecha hemos tenido dos periodos vacacionales y han generado una derrama arriba de los 4.500 millones de pesos en estos siete meses. Entonces, es verdaderamente importante y trascendental el turismo para Acapulco. Del lanzamiento de Acapulco, ¿cuánta inversión va a representar en los tres órdenes de gobierno? O sea, ¿cuánto se va a invertir para hacer todos estos cambios de infraestructura o mejoramiento urbano? Bueno, Acapulco necesita, si hablamos de una cifra, pues sería muy aventurado decírtela, pero Acapulco, entre toda la inversión que debe de hacerse en el nuevo destino como tal, en las nuevas condiciones y en la nueva oferta turística que podemos tener, necesitaríamos, José, alrededor de 30 mil, 40 mil millones de pesos en esta etapa. Pero no es un tema solamente del gobierno municipal, es un tema de los tres órdenes del gobierno, pero también de los empresarios que harán sus grandes corporativos y sus inversiones en Acapulco que desarrollarán para ejercer una condición de competitividad a nivel mundial. ¿Y ya han anunciado algunos inversionistas que van a a lo mejor abrir nuevos hoteles o que van a mejorar sus propiedades que tienen en el puerto? Bueno, Acapulco tiene una infraestructura hotelera importante, hay marcas importantes que existen en Acapulco en su oferta hotelera, turística, hay marcas de restaurantes, marcas de, marcas reitero de hoteles, hay marcas registradas de discotecas, la vida nocturna de Acapulco es muy importante, es muy competitiva y lo que sí puedo adelantar es de que hay pláticas con muchos corporativos de hoteles y muchos corporativos de restaurantes donde aspiramos a que su marca la puedan asentar en tierras acapulqueñas y que puedan ser parte del atractivo nuevo. Pues entonces nos estaremos viendo el próximo tianguis turístico con un Acapulco completamente renovado. Estoy pidiendo a todos los que hoy nos miran y nos escuchan en tu medio, en este medio importante y que hoy debe de reflejar la condición de un Acapulco que camina hacia adelante, de un Acapulco que tiene bríos nuevos y que con mucho ímpetu este nuevo gobierno ha logrado tocar puertas, convencer, mover el corazón y la mente de los gobiernos en turno a nivel estatal, a nivel federal, pero también a los empresarios donde pedimos que hoy más que nunca debemos de sumar por una ciudad que es una de las más importantes del país y que debe de ser hoy más que nunca un reflejo de condición, de competitividad y de desarrollo para el país. Muchísimas gracias. Bueno, síganos en nuestra cobertura por el tianguis turístico y más adelante tendremos algunos otros representantes del sector que nos contarán cómo está la actividad turística en México. El Economista Televisión 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 Televisión